Mira, aquí estamos haciendo una obra de agua y acantarillados, es el director de la rinconada. Como tú habrás escuchado las palabras del supervisor que está poniendo aquí la Municipalidad de Catacabas, van más o menos a un 70% y creo que el avance está tal, un poquito más adelantado de lo que está programado. Vamos bien por ese lado, pero la idea es no bajar la guardia, ¿no? Que el supervisor esté permanentemente viendo si se está cumpliendo con el expediente y también coordinado con la población, porque siempre en el desarrollo de las obras hay algunos problemitas. Por ejemplo, ahorita se acaba de romper una tubería que lleva agua hasta Mocará, entonces hay que solucionarlo, pero no esperar tiempo, porque esa tubería ha sido rota el día de ayer en la tarde y estamos ya el día miércoles y todavía no hay solución. Entonces, cuando tú no eres el que está sufriendo en carne propia el problema, quizás no te interesa, pero la gente de Mocará sí está sufriendo, porque ellos no tienen, está llegando el agua oportunamente, entonces nosotros estamos abateciendo con la cisterna, pero ese no es el caso, pues hay que solucionarlo inmediatamente. Entonces, quiero, les he pedido a ellos que quieran, quiero más operatividad, le llaman por teléfono a la EPCRA, a la EPCRA no contestan, tienen que ir, pues, tienen que ir. Entonces, en eso estamos. En este momento me voy con el supervisor a la EPCRA, para ver si se solucionará inmediatamente esa rotura de esa tubería, ¿no? ¿Cuál es la inversión aquí, señor alcalde? Aquí tenemos más o menos un poco más de un millón y medio, y esperamos que una vez que ya se solucione el problema de agua alcantarada en todo el sector, ya está habilitado para hacer un expediente de pistas y veredas, ¿no? Entonces, aquí es una de las obras que empezamos a fines del año pasado, y ya debemos estar terminando en este trimestre, ¿no? Y mañana vamos a ir a otros lugares donde todavía tenemos, por ejemplo, otra obra que también está así a 50%, para que tenemos tres obras, que empezamos a fines del año pasado y debemos terminarlo en este trimestre para arrancar ya toda la cantidad de obras que corresponden al 2017, ¿no?